Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTag, por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con la doctora Brenda Sánchez, ginecóloga con especialidad en cirugía de mínima invasión, con más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Mi objetivo es conocer más sobre los factores que generan un impacto tan fuerte en el útero que traen como consecuencia una histerectomía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy nos va a tocar platicar con la doctora Brenda Sánchez, cirujano ginecológico que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Si es correcto expresarme así, cirujano ginecológico o nada más es ginecólogo, doctora? En realidad es ginecólogo y como tal la cirugía ginecológica de alta complejidad o de mínima invasión es un curso de alta especialidad, así que quizá ambos son correctos. Bueno, pues para empezar, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Hombre, es un gusto estar con ustedes para que platiquemos un ratito. Qué bueno. Quería empezar. ¿Qué le impulsó a escoger esta especialidad? Ok, originalmente cuando decidí ser ginecóloga fue porque yo quería tener una especialidad quirúrgica, pero que no tuviera muchas noticias tristes de por medio. Entonces dije algo que sea una especialidad feliz. Desafortunadamente, como en todo, a veces las cosas se ponen un poco torpidas, pero generalmente es una especialidad feliz. Entonces era como la combinación perfecta entre sí poder operar, pero que tuviéramos generalmente desenlaces satisfactores, pacientes felices, todos felices. Y entonces por eso decidí hacer ginecología. Ya después me fui encaminando justamente sobre el área de cirugía, como que mi pasión era el área quirúrgica. Y decidí hacer precisamente el curso de alta especialidad sobre cirugía de mínima invasión, en donde ya te permite resolver prácticamente todas las patologías que pueda tener una mujer en cualquier etapa de su vida con cirugías de mínima invasión, es decir, lo que conocemos como la paroscopía, donde a través de tres o cuatro hoyitos de medio centímetro, tú puedes realizar una enorme cirugía en una paciente. Y entonces eso te permite pues que la paciente tenga una mucho mejor recuperación, menos tasas de complicaciones, etcétera. Y es a lo que me dedico actualmente, hacer cirugía de alta complejidad y cirugía mínima invasión. ¿Y esto cuántos años de estudio aproximadamente le ha tomado? Fueron los primeros cuatro años de ginecóloga, después hice dos años de biología de la reproducción, que es otra de mis especialidades, y un año del curso de alta especialidad de cirugía mínimamente invasiva. O sea, sin contar los de medicina, porque esos ya son otros seis años. O sea, entonces que hablamos que como 11, 12 años más, más o menos, ¿no? No, seis de medicina, cuatro de ginecóloga, 10, dos de reproducción, 12, 13 de formación. No, pues ya, ya llevamos este buena carrera. Ahorita que empezamos tuve la duda, o que te comenté, este cirujano ginecológico, ¿cuáles son las diferencias? Porque por ejemplo, mucha gente no le queda muy claro lo que es ginecólogo, obstetra o partero. ¿Son lo mismo cómo se complementan, o se separan, o cómo lo maneja? Estrictamente, es un conjunto de estudio que te permite abordar a la mujer en todas las etapas de su vida, y de ahí entonces ya se dividen. Cuando estás hablando de una mujer embarazada, estamos hablando de obstetricia. Entonces tú tienes que ir con un obstetra. Cualquier ginecólogo en México es ginecólogo y obstetra. En otros países del mundo sí están divididos, o eres obstetra o eres ginecólogo, porque sí son dos caminos bien largos como para que los recorras en cuatro años, y de ahí vienen precisamente el tema de las especialidades subespecialidades donde tú te vas encaminando hacia el área ginecológica o hacia el área de obstetricia. Pero por definición, obstetricia es siempre embarazada. Y el término de partero podemos entenderlo desde dos puntos de vista. Para algunas escuelas le llaman ginecólogo y partero, pero literal así se llama, pues no es en realidad cualquier ginecólogo para tener un parto. No necesita ser partero para tener un parto, es solo como así se llama. Y en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, partero es aquella persona que vive en un área rural generalmente, que está capacitado para tener un parto, un parto normal, que no es un médico, pero que se ha capacitado para hacerlo. Entonces los pueblos que están muy alejados, que no tienen acceso a la atención, tipo Chiapas, Yucatán, etcétera, en estos pueblitos entonces hay parteras que se han ido capacitando, o sea los médicos nos encargamos de capacitarlos para que tengan esta capacidad de resolver o de manera inicial dar atención a una cuestión que se está complicando en lo que logran tener atención médica. Eso es una partera o un partero. Ahí en México salen con la especialidad ginecólogo, obstetra y partero. Ginecología y obstetricia. Entonces como quien dice, sale con las dos. Ajá, sales con las dos, exacto. Si quisieras como enfocarte al tema de los embarazos, que sería obstetricia, el área que tienes que seguir es el de la medicina perinatal, donde el nombre correcto es medicina materno fetal. Solo te vas a dedicar y especializar en temas de embarazos normales, complicados, bebés bien, bebés mal, pero todo va a ir enfocado hacia el área de la obstetricia. Y si te quieres ir hacia el área ginecológica, donde bien abarca toda la etapa de la vida de una mujer no embarazada, o sea, excepto su etapa de embarazo, entonces ya de ahí tú puedes elegir diferentes áreas, como ser ginecólogo oncólogo, biólogo de la reproducción o hacer cirugía de mínima invasión. Ok, ya, me queda claro. Si a alguien le queda duda, que nos envíen un correíto y ya después se las aclaramos. Con todo gusto. El día de hoy vamos a hablar especialmente de la histerectomía, que es un procedimiento con el cual usted está muy familiarizada y queríamos conocer un poquito más. ¿Nos podría platicar qué es la histerectomía, doctora? La histerectomía es el retirar del cuerpo de una mujer el útero. De aquí tú puedes tener diferentes vías de abordaje. El útero es lo mismo que la matriz, exactamente es la misma estructura. Entonces, para que tú puedas quitar el útero porque está enfermo, que puede haber una gran gama de enfermedades que te indiquen lo que lo tienes que quitar, que las podemos platicar en un rato, tienes varias vías para quitarlo. Una vía es hacerlo vía vaginal. Entonces, a través de la vagina sacas el útero, no tienes ninguna incisión en el abdomen, la recuperación es muy rápida, pero tiene sus casos muy específicos. Otra vía de abordaje, que es la más común, es la vía abdominal. Tal cual como si fuera una cesárea, ese tipo de incisión en el abdomen, una incisión grande, y el útero sale a través del abdomen. Y lo que estamos haciendo hoy en día, que es la mejor vía de abordaje, es la vía laparoscópica, donde a través de tres o cuatro hoyitos de cinco milímetros se realiza propiamente la cirugía y al final el útero sale a través de la vagina. Entonces, obviamente, al tener incisiones tan pequeñas, el dolor es muy leve, el resultado es muy bueno. Literal, a los ocho días ya pueden estar haciendo su vida normal, ya pueden estar trabajando o haciéndose cargo de temas familiares, o sea, ir retomando su vida. A diferencia cuando haces una cirugía habitual, que es la histerectomía abdominal, donde tranquilamente les puede tomar unas seis semanas el proceso de recuperación. Es mucho más doloroso y tienes más riesgos de complicaciones. Histerectomía propiamente es eso. Sin embargo, el útero también, en la parte de abajo, está el cérvix, que es en donde se origina el cáncer cérvico-uterino. Tenemos las trompas uterinas, que son lo que comunica el útero con los ovarios y los ovarios. Hoy en día, la recomendación es, cuando haces una histerectomía, quitar el útero, quitar el cuello y quitar las trompas. Cuando tú quitas el útero con todo y el cérvix, se llama histerectomía total. Y cuando tú quitas solo el útero y dejas el cérvix, se llama histerectomía subtotal. Pero cuando tú decides, por alguna razón, dejar el cérvix, tú le estás dejando a esa paciente el riesgo de, en algún punto, tener cáncer cérvico-uterino. Entonces, lo ideal es quitar ambas estructuras. Y hoy en día, lo más recomendable es también quitar las trompas, porque se ha visto que el cáncer de ovario originalmente empieza en las trompas. Entonces, si tú quitas las trompas, le reduces mucho el riesgo a esa paciente de tener cáncer de ovario conservando sus ovarios. O sea, no le quitas los ovarios, ella sigue con toda su función hormonal, no entra en menopausia hormonalmente hablando, pero le disminuyes este riesgo de cáncer. Entonces, la recomendación es quitar las dos trompas, quitar el útero, quitar el cérvix y que permanezcan los ovarios. Ahí, ¿ese tipo de cirugía se hace en quirófano o se hace en consultorio? Es una cirugía mayor y de repente justo eso sucede, ¿no? Tú ves a la paciente perfecta con sus tres hoyitos y tú juras que, ay, pues X ni tiene nada, ¿no? Pero en realidad es una cirugía mayor. Entonces, requiere anestesia, requiere vigilancia y, por supuesto, que se realice en un quirófano, requieres tecnología especial. O sea, tienes que rentar o tienes que tener la disponibilidad de las pantallas que utilizas porque tú estás viendo a través de una pantalla lo que estás haciendo porque tienes cerrado el abdomen. Entonces, metes una cámara y eso es lo que te permite ver lo que tú estás haciendo. Tienes que tener pinzas especiales. Tienes que distender el abdomen con algo para que puedas ver porque normalmente en el abdomen todas las estructuras están sobrepuestas. Entonces, necesitamos meterles gas para que estas estructuras se separen y tú puedas entonces únicamente remover de manera segura el útero. Se hace en quirófano y la verdad es que es ambulatoria. O sea, tú tranquilamente puedes operar a la paciente a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde irse a su casa. Y eso qué bueno que lo está aclarando porque hay mucha gente, supongo, que no sabe y van y le dicen, aquí te lo hago en el consultorio. O sea, es algo que sí tiene que estar en un hospital, ¿correcto? Absolutamente sí porque requiere anestesia general. En la anestesia general el organismo pierde la capacidad de mantener por ser sus funciones vitales. Entonces, requieres un ventilador que esté funcionando por los pulmones, monitores que te digan que el corazón está bien por fuerza, tiene que ser en un hospital que tenga pues todas estas herramientas que te puedan garantizar la sagolud y la seguridad del paciente. ¿Existe algún factor o algo que determine o que llegue alguien y le diga a la doctora, no, es que tiene que ser a cirugía abierta a fuerza? ¿Hay algún caso o siempre se puede hacer de forma laparoscópica? Diría que siempre se puede hacer laparoscópico, depende de las competencias del cirujano, porque tú puedes tener un útero muy grande y eso requiere mucha experiencia el que puedas hacer la cirugía por vía laparoscópico, pero se puede hacer. Cuando llegas a tener úteros realmente gigantes, o sea, tipo que les dan en las costillas, que ocupan todo el abdomen, sí quizá él conviene más a la abierta, ¿no? O sea, porque simplemente por dónde lo vas a sacar sin idea, sí. Claro. Entonces vas a terminar abriendo el abdomen para poderlo sacar. Desde ese punto de vista podría decir, bueno, sí se puede hacer laparoscópico, pero si consideras riesgos y beneficios, a lo mejor te conviene más hacerlo por vía abdominal, ¿no? Y hacer una incisión amplia, que es la que requieres para sacar un útero, que de verdad, o sea, yo el útero más grande que he quitado pesa 6 kilos, cuando normalmente pesa 70 gramos. Entonces un útero de 6 kilos, ¿por dónde lo sacas, no? Tienes que hacer una incisión súper grande, pero no es lo habitual. O sea, habitualmente las pacientes tienen úteros de tamaño mediano, que tú puedes manejar perfectamente con cirugía endoscópica, que puedes sacar la pieza por vagina sin tener que cortarlo, porque luego de repente, bueno, no sale, entonces lo cortas en pedacitos para sacarlo, y si por alguna razón la paciente tiene un cáncer de fondo, pues ya no es la técnica más apropiada, ¿no? El que lo estés morcelando, llamamos, pero es como irlo haciendo pequeño para poderlo sacar a través de la vagina. Entonces el factor más importante, creo yo, que es el tamaño. Si tiene un tamaño razonablemente prudente que te permite extraerlo de manera segura, lo puedes hacer, y lo mismo aplica con la vía vaginal. Para que tú puedas tener un histéctoma vaginal, tienes que tener un útero muy chiquito o relativamente pequeño, porque vas a trabajar solo a través de vagina, y si no va a haber ninguna incisión en el abdomen, tú nunca vas a ver el abdomen. Entonces necesitas que sean úteros más accesibles, pero en general se pueden hacer siempre por vía laparoscópica. Súper bien eso, para que la gente pues esté informada, porque si yo conozco a alguien que se hizo, le hicieron la histerectomía hidro, si mal no recuerdo, casi dos meses, que estaba así como que. Que no se podía ni mover. Sí, una abierta así. De cadera a cadera. Eso sí le dijeron que se iba a poder tapar con el bikini eventualmente, pero ese era el punto bueno, o sea, de que no se iba a ver con el bikini ya, pero de todas maneras, como comenta de que se le hagan por medio de la parascopía, supongo que si hubiera sabido, ese hubiera sido el camino indicado para hacérselo. Y fuera del cáncer que comentó ahorita, ¿hay alguna otra razón o situación médica por la cual se llega a hacer la histerectomía? Sí, hay un montón de indicaciones. O sea, para hacer una histerectomía hay un montón de indicaciones. Las más comunes son los miomas. Hacen que la paciente tenga mucho sangrado. Entonces, los miomas son tumores benignos que salen en el músculo del útero y entonces ya no permiten que tenga una contracción adecuada, muchos remecanismos, aumenta la superficie de sangrado, etcétera. Entonces, los pacientes tienen muchas hemorragias, tienen anemia secundaria, sus reglas son muy largas, duran menstruando 12 días y les baja cada 15 días. Entonces, casi que se la llevan arreglando todo el mes. Esa es, creo que la causa más frecuente por la que tienes que hacer una histerectomía. Remueves el útero y quitas el problema por completo. Existen otras opciones que quizá lo podremos platicar en otro podcast. ¿Qué haces cuando ella además quiere tener bebés? No le puedes quitar el útero. Entonces, sí, hay opciones. Pero habitualmente en pacientes que ya tienen su fertilidad completa, tú quitas el útero y les quitas el problema. Otras de las opciones sería dolor. O sea, estas pacientes que tienen mucho dolor en su regla, que seguramente está asociado a endometriosis, que su calidad de vida es muy deplorable porque literal viven con dolor día y noche, pierden el trabajo, pierden la pareja, tienen muchos temas emocionales porque viven con dolor. Al quitárselos les mejoras mucho su calidad de vida. Lesiones premalignas, obviamente siempre nosotros queremos prevenir. Entonces, si tú ya sabes que una paciente tiene riesgo de tener cáncer de endometrio, el endometrio es la parte que cubre el útero por dentro. Si ya tú tienes una lesión premaligna, pues mejor se lo quitas. Si ya tienes su fertilidad satisfecha, mejor le quitas el útero y le quitas por completo ese riesgo de tener cáncer. Ahí, por ejemplo, una vez escuché esto. Una mujer, su familia, su abuela y su mamá habían tenido cáncer de útero. Entonces, ella ya había tenido hijos, ya tenía dos hijos y dijo, ¿saben qué? Quiero que me hagan la histerectomía para prevenir. ¿Eso se puede o estuvo mal? No estuvo mal, pero fue demasiado. Si tú no tienes una verdadera línea genética de una mutación genética que te va a hacer tener cáncer en la vida, sí o sí, no tendría sentido hacer algo tan radical como quitar el útero. La monitorizas, ¿no? O sea, sí, te va a estar monitorizando. Yo sé que tienes el riesgo del tema del endometrio. Mejor te hago una histeroscopía. Vamos viendo cómo se comporta. A lo mejor nunca le pasa, ¿no? Que no es lo mismo como las pacientes que tienen el riesgo de cáncer de mama, que es hereditario. También tienen riesgo de tener cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Entonces, ahí sí dices, es que tu probabilidad es altísima de tener cáncer, altísima. Entonces, sí valdría la pena considerar el quitar el útero. Pero solo porque alguien tuvo y así, que no tengas este estudio genético donde diga, tú tienes el gen alterado y te va a dar cáncer sí o sí, casi, casi. Creo que no es necesario que hagas una cirugía mayor, porque es una cirugía mayor, finalmente, y todas las cirugías tienen riesgos. Una de mis premisas, y siempre se los digo a mis pacientes, es, no hay mejor cirugía que la que no se hace, ¿no? Pero si tú la necesitas, entonces, bueno, tenemos que resolverlo, ¿no? Pero así de manera electiva, quítame el útero porque no me gusta arreglar. No, no, no. Pues, no, es complejo. Y tenemos otras muchas opciones, incluso para temas como esos de, simplemente, yo no quiero menstruar porque mi trabajo me lo impide, ¿no? Por ejemplo, las niñas que son físico-culturistas y así. Pero tú lo puedes manejar farmacológicamente sin tener que hacer una intervención tan grande. Algo que es muy importante y que me gustaría que la gente lo sepa, es que el cáncer del útero o el cáncer de la matriz puede tener dos orígenes, ¿no? El más común es el cáncer cervicuterino, que es la segunda causa de muerte en la mujer mexicana por cáncer. El primero es mama. Y eso no tiene nada que ver con lo genético. O sea, generalmente, si las pacientes llegan, doctora, es que mi mamá, mi abuelita, mi prima y mi tía tuvieron cáncer cervicuterino. No es hereditario. O sea, el cáncer cervicuterino está relacionado con la infección de virus de papiloma humano. No es la solución, pues, porque no es algo que sea genético. Si tú no tienes un virus de alto riesgo que te vaya a producir cáncer, etcétera, no importa que lo haya tenido toda tu familia porque no es hereditario. El otro tipo de cáncer es el cáncer de endómetro, que es cuando el cáncer sale en la parte interna que recubre el útero, que se llama endómetro. Tiene otros factores de riesgo. Tampoco es de los cánceres que su principal origen sea genético. Su principal origen generalmente es metabólico, casi siempre. O sea, pacientes que tienen sobrepeso, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, y tú cambias esos factores de riesgo y entonces no necesitas quitarlo. Y la otra es, bueno, que si tu riesgo es muy alto, pero no tienes cáncer y no tienes una indicación quirúrgica, pues tenemos otras opciones, como un dispositivo Mirena, que te protege completamente el cáncer de endómetro, sin que te tenga yo que someter a una intervención quirúrgica. Ahí dijo algo. En otro episodio habíamos platicado, o platiqué con un urológo. Entonces tocó el tema del virus del papiloma humano. No se tocó porque no fue el tema, y sí quiero hacer un episodio hablando de todas las consecuencias, pero aprovechando que está aquí, existe una inyección preventiva para el, no sé, yo sé que existe una inyección para el virus del papiloma humano, pero no me acuerdo o no sé si se la ponen al hombre, a la mujer. Son vacunas, actualmente solo existen dos tipos, antes existían tres tipos de vacuna, una que tenía solo dos serotipos, que son los que producen cáncer cervicuterino con mayor frecuencia, otra que tiene cuatro serotipos, que te protege contra los dos que producen cáncer y dos que producen verrugas, y en algunas partes del mundo, en México no hay, una que te protege contra nueve tipos de virus, los virus de alto riesgo y los que producen verrugas. Idealmente, los pacientes que realmente han erradicado el cáncer cervicuterino es porque vacunaron hombres y mujeres antes del inicio de la vida sexual, es decir, entre los 12 y 15 años tú tienes vacunada a toda tu población. O sea, ¿esa vacuna me la puedo poner yo? No quiero preguntarte tu edad, pero en teoría sí, o sea, la recomendación es que se ponga antes de los 15 años, pero ¿qué pasa si yo ya tengo 30? ¿Me la puedo poner? Sí te la puedes poner. Se supone que te la puedes poner hasta antes de los 45 años y que se deben de vacunar hombres y mujeres, aunque la recomendación real e ideal es que se ponga antes de los 15, porque no ha habido contacto sexual. El virus del papiloma humano es una enfermedad 100% transmisión sexual, o sea, no fue en la alberca, no fue en el baño sucio, no fue el calzón de la prima, o sea, es 100% transmisión sexual. Buenísima esa. Sí, es que en serio, de verdad. La clásica, me sequé con la toalla. Ajá, sí, exacto. Si tú te vacunas antes de tener contacto sexual, estás muchísimo más protegido, pero si ya no estás en esas condiciones, es mejor que nada el que te la puedas poner. Se puede poner hasta los 45 años y en México solo protege contra cuatro serotipos y en el mundo ideal deberíamos vacunar hombres y mujeres, pero es una vacuna cara. O sea, el sector salud es una inversión que costaría mucho trabajo hacer, vacunar hombres y mujeres de menos a los 12 años de todo el país. Entonces lo que hacen es, pues, vacunas a tu población, Diana, quien sí se te va a morir de cáncer, que son las mujeres. Por eso no significa que los hombres no se van a enfermar, ¿no? O sea, a lo mejor no se van a morir de cáncer de pene que existe, porque el tipo de epitelio de la piel entre el cervix y el pene son distintos. Entonces por eso no lo hacen. Pero, por ejemplo, yo vacunaría a mis hijas e hijos. Si tuviera hijas, va, mujeres, pues, y varones, por supuesto vacunaría niñas y niños. ¿Eso se vacuna ahí yendo con ustedes, con los ginecólogos? Claro, por supuesto que sí. ¿Voy con un ginecólogo y me la pongo o tengo que ir con el neurólogo? Agarras un avión y me vienes a ver y yo te la pongo. Ya está. Entonces es algo que sí se puede hacer así, de esa manera. Llegas y le pides, o sea, póngame la vacuna del virus. ¿Duele? Pues igual que cualquier vacuna va en el brazo. Piquete igual que cualquier otro. No te deja dolor después, no, nada. O sea, son los tres segundos que pasa el líquido y ya. Es una sola vez. Si es antes de los 15, son dos dosis. Si es después de los 15 años, son tres dosis. Se pone una dosis en el día cero, por ejemplo, hoy. Tu siguiente dosis te la tienes que poner entre el día 30 y 60 de tu primera vacuna y tu tercera la tienes que poner a los seis meses de tu primera dosis y no requieres después refuerzos ni nada. Una vez que tú completas tu esquema de acuerdo a la edad con dos o tres vacunas, quedas protegido. Súper bien. Entonces, como usted dijo, es una prevención para no desarrollar cáncer, para no tener que llegar a una histerectomía. Exactamente. Está todo relacionado. Así es. ¿Por qué la gente arriba de 45 ya no, si todavía tienen sexo? Porque el riesgo, bueno, para que una mujer tenga cáncer, tendría que no haberse revisado, estoy hablando del promedio mayor, en 10 años. Es una enfermedad súper lenta. O sea, empiezas con lesiones de bajo grado, empiezas con lesiones de alto grado, después te da un cáncer in situ, luego te da un cáncer invasor. Entonces, por estos temas de la edad es que solamente se recomienda hasta los 45 años, porque es el pico en el que se presenta el cáncer, pues. ¿Sí me explico? O sea, después de eso, es muchísimo más bajo tu riesgo de que te enfermaras por cáncer. De hecho, otra de las realidades, que es uno de los mitos que yo veo mucho en mis colegas, que así la pobre señora de 80 años con su papá Nicolau, ¿no? Las guías internacionales dicen, el último papá Nicolau en una mujer sana es a los 65 años. Ya no le va a dar cáncer, no ser bicuterina, ¿no? O sea, su riesgo cambia. Ahora tiene otros riesgos, tiene mama, tiene endometrio, tiene ovario. Entonces, en teoría, el último papá Nicolau lo haríamos a los 65 años. Para llegar a la histerectomía, ¿es algo que pasa en gente arriba de tal edad o es algo que le puede pegar a niñas de 17, 18 años que sea una opción para ellas o nada que ver? Yo creo que algo que le podría pasar a alguien que fuera tan joven sería endometriosis, ¿no? Que la endometriosis es una enfermedad que genera mucho dolor. Entonces, son pacientes que están con mucho dolor desde muy chiquita y su calidad de vida está tan afectada. Y dicen, a mí ya no me da igual si soy mamá o no. O sea, yo ya quiero vivir sin dolor, ¿no? Entonces, creo que en una mujer joven esa podría ser la indicación como más común. Y en una mujer tan chiquita, tan joven, yo le daría primero todas las demás opciones que tengo. No, oye, vamos a intentar manejo conservador con A, B, C, D. O sea, solo si fracasamos con todo y tú sigues pidiéndome que te lo quite porque mueres de dolor, bueno, es una opción. De ahí el siguiente pico de mujeres jóvenes, que por suerte tampoco es tan frecuente como entre los 20 y 30, serían miomatosis, ¿no? Que tienen muchos miomas, tienen mucho sangrado y que esa fuera la razón por la cual tú estás considerando hacer una esterectomía. Pero yo creo que el promedio real para una esterectomía, por todas las otras causas que te cuento, o sea, que pueden ser miomas, dolor, temas de cáncer de endometrio, etcétera, son como después de los 35 años en general. También son antes de la menopausia porque la gran mayoría de estas enfermedades dependen del estímulo hormonal. Entonces, en el momento que la mujer entra en menopausia, se cura, ¿no? Y entonces tú ya no tendrías por qué operarla. O si llega una paciente a los 50 años y me dice, oye, Bren, tengo muchos sangrados, tengo los miomas, tal, pues estamos a dos años de tu menopausia. Yo te sugiero manejo médico, ¿no? Porque solo son dos años en promedio lo que te falta para que no haya necesidad de intervenir, que no es lo mismo que una persona de 35 me digo, oye, Bren, estoy sangrando, pues sí te puedo al manejo conservador, pero son 15 años, ¿no? O sea, van a ser 15 años de estar con fármacos, con medicamentos, con un chorro de broncas, pues mejor te opero si tú ya tienes tu fertilidad satisfecha. Entonces, creo yo que el pico real donde más haces de histerectomía es que es como entre los 35 y los 47 años, por ahí. Y ya, por ejemplo, pasó este, se hizo la histerectomía. Después, ¿qué impacto tiene en el cuerpo de la mujer? ¿Nos podría platicar eso un poquito? Sí, es muy complejo en cuanto a la cuestión emocional para algunas pacientes, o sea, porque les estás retirando un órgano estrictamente. Entonces, un gran número de pacientes se sienten mutiladas, pero es algo como muy emocional, porque es un órgano que no es necesario para vivir, o sea, es como te quito la vesícula. O sea, si te quito la vesícula porque tienes piedras, pues te estoy mutilando, ¿no? Finalmente. Pero culturalmente nadie es así de no puedo la depresión porque me quitaron la vesícula. Pero sí lo es cuando dices, es que esto es horrible porque me quitaron el útero, me mutilaron, tal. Son estructuras o son órganos que no necesitas para vivir y que en realidad no te van a generar una secuela en la calidad de vida que tú los quites. No, tú le quitas el útero a la paciente y ella no va a tener ninguna repercusión. O sea, lo único que la paciente va a ver, o más bien dejar de ver, es su regla. Porque ya no hay útero, ya no hay endometrio y el endometrio es lo que sale en la menstruación. Entonces, al no haber esta estructura, ya no hay regla. Técnicamente hablando, la paciente está en menopausia, porque por definición menopausia es no regla por más de un año. Pero hormonalmente, ella no está en menopausia porque tiene sus ovarios. O sea, ella no va, este es uno de los mitos también más grandes de la histerectomía. No me hago la histerectomía porque me voy a poner viejita, voy a tener bochornos, voy a tener depresión, mi vida sexual se va a caer horrible, etcétera. Y no, porque tú dejas los ovarios. Entonces, la función hormonal se va a mantener. Ella va a tener su líbido normal, no va a estar con bochornos. La menopausia le va a llegar hormonalmente hablando el día que le iba a llegar con y sin histerectomía. Ya no se va a enterar propiamente porque no va a dejar de ver su menstruación porque ya no regla. Algunas pacientes literal ya no se enteran, no hacen síntomas asociados al climaterio y de repente es como, ah, ya tengo 80 años y mi menopausia, quién sabe. Hay quienes sí, que al final de cuentas empiezan por ahí de los 52. Tengo muchos bochornos, estoy súper deprimida, la habilidad emocional, resectada vaginal, ¿no? O sea, aunque ya no regla la menopausia, o sea, ya hormonalmente hablando, está teniendo ya este declive de la función hormonal. A lo que yo quiero llegar es que real no le va a pasar nada a la paciente. Ella puede tener su vida sexual normal. El placer sexual no cambia porque es otro de los mitos, que si tú le quitas el cuello, entonces el placer sexual cambia. Pero hay muchos estudios que han demostrado que es exactamente igual. Solo porque no va a haber su regla es la única diferencia. Pero de ahí en fuera no va a tener ninguna repercusión, no le va a dar osteoporosis, ninguna de estos cuadros que están asociados propiamente al cese de la función ovárica, que no tiene nada que ver con la presencia del útero. No afecta nada en lo que es incontinencia. Solo cuando tienes úteros muy grandes, existe algo que se llama incontinencia oculta. La incontinencia generalmente se da porque hay un cambio en el ángulo entre la uretra y la vejiga. Entonces, cuando tienes un útero muy grande, este ángulo como que te lo favorece el que tengas ese útero tan grande haciendo compresión. Cuando lo quitas, el ángulo se pierde y empieza a haber incontinencia. Pero no es porque tú le ocasionaste la incontinencia, sino que el útero le está sirviendo de alguna manera para contener. Pero esto pasa cuando son úteros muy grandes. En casos como normales, que quitaste el útero por la paroscopía, etcétera, no tiene nada que ver. Son dos cosas completamente separadas. Los factores de riesgo para incontinencia urinaria son otros. Y eso pues también tiene su tratamiento y es algo que se puede solucionar. Así es. De hecho, también mínima invasión. O sea, en las pacientes que tienen incontinencia con y sin histerectomía, porque puedes tener el útero y tener incontinencia, les pones una cinta. Es una cinta que va en la vagina, corrige este ángulo y automáticamente queda curada la incontinencia. Y es cirugía mínima invasión. Literal así, otras dos incisiones de medio centímetro. Esto que le voy a preguntar, ya me lo aclaró, pero una conocida me dijo, tengo esta duda, ¿se requiere tomar hormonas después de la histerectomía? O sea, yo asumo que no, porque pues si tienes los ovarios, no. Así es. Pero se requiere. Efectivamente. ¿Se requiere? Estás en lo correcto. No. Si tú dejaste los ovarios, no tiene por qué tener terapia en plazo hormonal. Y la única razón para quitar un ovario es porque está enfermo. Y con y sin histerectomía lo hubieras quitado porque el ovario está enfermo. Es decir, sí, tiene un tumor benigno, maligno, lo que tú quieras, pero tiene una razón para que tú remuevas ese ovario. Si quitas un ovario, el otro ovario suple la función. Si quitas los dos ovarios, por ejemplo, en pacientes con cáncer, ahí sí, sorry, independientemente de la edad, independientemente de todo, se hace histerectomía y se quitan las dos trompas y los dos ovarios. Entonces, en ese tipo de casos, si las pacientes pues tienen real menopausia, pues, o sea, empiezan al otro día con bochornos, con 25 mil cosas, porque es un cese muy brusco de la función hormonal. Pero si tus ovarios están, no tienes que tomar terapia de reemplazo hormonal bajo ninguna circunstancia. Y ahí, por ejemplo, en el caso de que sí retiran los ovarios, con el reemplazo hormonal, pues, es como si nada hubiera pasado o, de plano, si siguen teniendo mucho malestar. Es que casi todos los cánceres ginecológicos son hormonodependientes. Entonces, no les puedes dar terapia hormonal. O sea, usas otras alternativas. Pues, ¿por qué? Si la paciente tiene bochornos porque le quitaste los ovarios por cáncer, tienes muchas opciones para quitarle los bochornos. No necesariamente le tienes que dar hormona. Si la paciente lo que tiene es resequedad vaginal porque tiene todo su tracto genital súper atrófico porque le quitaste los ovarios, tienes otras opciones que le van a quitar este síntoma sin necesariamente tengas que estarle dando terapia de reemplazo hormonal. Sí, porque como lo estoy escuchando, o sea, la terapia hormonal como que sería como que el último paso después de utilizar otros vías, ¿no? Si la paciente no tiene contraindicación, la puedes usar. O sea, incluso aunque no hay histerectomía, si una paciente tiene 47, tiene menopausia, tiene muchos síntomas, pero no tiene ninguna contraindicación, no tiene temas de cáncer de mama, su papá Nicolás está bien, su mastografía está bien. Tú le puedes dar con toda confianza terapia de reemplazo hormonal. Depende de los factores de riesgo de cada paciente. ¿Se puede adelantar la menopausia después de la histerectomía? Depende mucho de la técnica quirúrgica porque si cuando haces la histerectomía trabajas muy cerca del ovario, le robas un poco de circulación y entonces como que se hacen viejitos. No le va a dar la menopausia, pero chance y sí se pudiera ver afectado a largo plazo. Entonces la técnica quirúrgica tú lo tienes que buscar es alejarte del ovario para que toda la vasculatura que le lleva, obviamente el tema de oxigenación, etcétera, etcétera, no se vea afectado. Y entonces el ovario de ninguna manera va a tener un cambio o una predisposición para que deje de funcionar más tempranamente. ¿Algo que le gustaría agregar, doctora, que le gustaría que las pacientes supieran sobre este tema? Sí, yo creo que algo que me parece como sumamente importante y que fue algo que comentaste de tu conocida, que sepan que la mínima invasión existe, que es real y que es para todo. O sea, para la gran, 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 gran mayoría. O sea, una que otra será del útero enorme que no puedes hacer por bien la paroscópica. Generalmente todas pueden recibir este beneficio y muchas veces ni saben. No, así de pues es que a mí me dijeron que así tenía que ser y pues me operé. O sea, nadie les dijo, a ver, tienes estas opciones, tienes la opción vaginal, tienes la opción de la paroscópica y tienes pues la opción abdominal y lo mejor es tal, ¿no? Entonces que siempre, siempre consideren el decir quiero mínima invasión. Y salvo que es real, no sean candidatas a mínima invasión, a lo mejor por un problema grave pulmonar que no te permite el manejo de los gases, cosas ya como muy específicas, todas son candidatas a mínima invasión. Su recuperación es mucho mayor, se van a sentir mejor, su riesgo de complicaciones baja muchísimo y entonces obviamente el resultado al final es mucho mejor. Entonces tener en mente siempre mínima invasión. Ahí iba la siguiente pregunta que es, ¿cómo yo sé que estoy yendo con un buen doctor? Porque por ejemplo ya llego y, ah, sí, no, te vamos a abrir y te vamos a hacer esto. Yo como sé que si me está diciendo eso es porque en verdad es la única opción porque tengo, porque no hay opción y que no es porque es más cómodo, porque no tiene el equipo, no quiere perder a la paciente o la razón que sea. Yo cómo puedo saber que estoy acudiendo con la persona indicada. Una de las cosas que nos podrían dar seguridad de saber que estamos yendo con la persona correcta es que literalmente tenga el curso de alta especialidad en cirugía ginecológica de mínima invasión. Porque existen muchos cursos que hasta son en línea. Maestría en cirugía endoscópica en línea. Cómo aprendes a operar por Zoom, ¿no? O hay muchos cursos que son en puerquitos. Y sí, para que inicies tu curva de entrenamiento originalmente pues está bien. Pero eso no te hace ser un cirujano de mínima invasión. Entonces literal, los que somos cirujanos de mínima invasión tenemos un título avalado por la UNAM o por, existen tres o cuatro en México que están avalados. O sea que si es un curso cumplió el número de cirugías que tenía que hacer para completar su curva de aprendizaje para poder realmente desarrollar de manera segura estos procedimientos. Y la otra, creo que siempre vale la pena una segunda opinión. O sea, si vas con alguien que dice no se puede y vas con otro alguien que dice no se puede, seguramente es que no se puede, ¿no? Pero sí desde el principio que hagas tu selección, ver con quién estás yendo. O sea, ve sus credenciales, ¿no? O sea, si tienes su título de ginecólogo, tienes su título de cirujano de mínima invasión, realmente tienes las herramientas que necesitamos para decirme no te puedo operar por mínima invasión. O sea, real, no eres candidato. No es ni porque no sé, ni porque me da miedo, ni porque no tengo el instrumental. Es porque es real. No eres candidata. O sea, no hay opción. ¿Existe alguna entidad que yo pueda meterme por mi teléfono inteligente, por Google y ver si este doctor está registrado en algún, no sé, colegio de cirugía laparoscópica o algo así? Fíjate que penosamente no. O sea, sí existe, pero nosotros los que estamos en esa lista tenemos el curso específico de alta especialidad. O sea, todo aquel que sabe hacerlo o que se dice saber hacerlo se registra y forma parte de ese colegio. Generalmente tenemos otras aplicaciones, otros servidores donde tú te puedes meter y buscas. O sea, tú ves, aquí está el título de ginecóloga de mi doctor. Aquí está su título de cirujano de mínima invasión. Y si no, pues con la pena decirle, bueno, ¿y tú de dónde saliste? O ¿cómo le hiciste? O sea, resulta como incómodo. A mí me ha pasado que sí quiero llegar y decir, pues, enséñame tú. O sea, tú puedes decir misa, ¿no? Pero quién respalda lo que tú me estás ofreciendo. Pero sí, generalmente ya sabes, todo el mundo tenemos nuestras páginas y tú te metes y ahí ves los títulos, lo que sí tiene y lo que no tiene. Y ahí, por ejemplo, si hay un doctor, porque muchas especialidades trabajan o han tomado esos cursos de cirugía laparoscópica, tiene que ser un ginecólogo el que haga ese tipo de procedimientos. No cualquier, un cirujano general y que tenga la especialidad en la paroscopía, sí tiene que ser un ginecólogo, ¿correcto? Tiene que ser un ginecólogo o por lo menos un oncólogo, ¿no? Alguien que saber, o sea, que va por esa área, puede ser un cirujano oncológico quien haga una esterectomía. Sí, parte de sus competencias es el resecar el útero porque tiene cáncer. Pero no sería como lo ortodoxo, lo correcto, que un cirujano general haga una esterectomía. Seguramente lo puede hacer por sus competencias de base de cirujano, pero no es algo que le corresponda. O una cesárea. Yo he visto cirujanos que hacen cesáreas. Seguro lo sabe hacer, porque solo ocupa saber suturar y tal, pero no es su área, ¿no? O sea, sí tendría que ser o un ginecólogo o un oncólogo ginecológico o un oncólogo cirujano, pues, pero sí que tuviera esta formación quirúrgica. Doctora, muchas gracias. La verdad estuvo súper, súper informativo el episodio. Estoy seguro que muchas mujeres van a decir, wow, no sabía. Y principalmente mi conocida, este, que estuvo dos meses sufriendo. Oye, no se lo enseñes, no seas mala onda. La voy a taguear cuando lo sé. Ajá, es como cuando ves cuánto coste, que te costó cinco veces más algo y volteas y costa así, y tú ya, ¿para qué le dices? Excelente. No, sí. Pero sí, un gusto, cuando quieras. Yo encantada de platicar con ustedes un ratito. Y por último, ¿cómo la encuentran, doctora? En el mando de su celular personal. Si visitas la Ciudad de México y necesitas un hotel con experiencia en turismo médico y con excelentes precios, el Hotel City Express Ciudad de México es tu mejor opción. Visita nuestra página web donde encontrarás la información del hotel, así como las promociones que ofrece. Y por último, ¿cómo la encuentran, doctora? En el mando de su celular personal. Nos pueden contactar a través de teléfono. Estoy en el Hospital Ángeles Santa Mónica, que está en Polanco. Y el teléfono del consultorio es 5572-611759. Y a través del WhatsApp del consultorio, que el número es 5567901782. También te mando más tardecito el link de mi tarjeta digital para que, si quieres ponerlo aquí en el mismo podcast, las pacientes dan clic y automáticamente te abre la opción de contactar por Telegram, WhatsApp, vía correo, vía Facebook, Instagram. Y entonces resulta más sencillo. Muchas gracias, doctora. Excelente. Estuvo muy informativa. Y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado. Y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrecen. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Gracias por haber escuchado. Y no se te olvide de suscribirte a nuestros canales. Déjanos tus comentarios. Nos ayudará a generar contenido de tu interés en un futuro. Gracias. 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 Gracias.